Sé que no hay solo gris En esta oscuridad No me voy a arrepender Estamos celebrando lo mejor de aquí y de allí y es tu primera vez en el Whitting Center. ¿Cómo has ido a subirse a ese escenario? Pues muy buena experiencia, la verdad. Como decía antes, salía con muchísima fuerza al escenario, con muchas ganas de cantar, precisamente, pues, además de estar muy agradecida de la historia aquí y rodeada de grandes artistas, que para mí es un auténtico privilegio, pues por el motivo que se está haciendo esto, a favor de la Fundación Mujer, pues que para mí tenía una carga emocional muy importante por precisamente la canción que canto y que compuse, que me toca a nivel emocional porque habla de esto, ¿no? Y, sobre todo, me conmueve recibir la energía positiva del público apoyando esto, ¿no? Y para mí fue disfrute absoluto. Siempre que me subo a un escenario y me olvido de todo, esta vez todavía más estaba como muy concentrada y muy en conexión con el público que estaba ahí. Y hablando de componer, hemos visto por redes sociales que sí es con el disco y hemos visto que has compuesto una canción con Vega. Cuéntanos cómo ha sido. Porque es verdad que, según ha dicho ella, es de... muy pocas veces se hace una coproducción con alguien. Entonces, ¿cómo ha sido eso? Sí. ¿Cómo la has convencido? Cuéntanos el secreto. Aquí tengo que decir que he tenido la mayor suerte del mundo que en mi disco hayan pasado cosas de estas, ¿no? Cuando lo veáis podré contarlo con más soltura, pero en el caso de Vega, en concreto, pues tuve la suerte de que su primera coautoría haya sido conmigo y para mí muy emocionante, sobre todo porque ella es una gran compositora y reconocida, no solo aquí, sino fuera también, que compone para grandes artistas, como David Bisbal, Pastore Soler, y para mí fue una gran noticia poder sentarme con ella y componer con ella algo que sale de dentro nuestro, que al final es nuestro, pero sobre todo también poder tener ese acercamiento y conocerla como persona y ver que teníamos muchas cosas en común y es una persona maravillosa, muy contenta de que me haya dado esta oportunidad y además que hayamos forjado una amistad que yo estoy segura que durará para toda la vida porque de verdad que es un gustazo de mujer. Como decíamos antes, estamos celebrando lo mejor de aquí y de allí. Hablando de allí, ¿te gustaría cruzar el charco ya cuando se saque ese disco y hacer gira por Latinoamérica? Me encantaría y además siempre veo que tengo mucho apoyo fuera, realmente es un sí rotundo, me encantaría ir a Latinoamérica, me encantaría, me encantaría. Es que además es algo que deseo, ¿no? Que me gustaría salir y conocer a gente más fuera y que la música llegue de todos los ojos que tenga que llegar siempre. Bueno, se dice, se comenta y se rumorea que la semana que viene llega la nueva Academia de Operación Triunfo y que vais a participar en la primera gala. Imagino que con muchos recuerdos y con sensación un poco encontradas, ¿no? De que llega ese momento. Bueno, al final sí que son sentimientos encontrados. Acabamos de vivir algo que ni siquiera terminamos de digerir, porque es así. Es muy heavy todo lo que vivimos. En un plazo muy cortito de tiempo se vivieron muchas emociones, conocimos a mucha gente, pero al final son etapas que terminan y que tienes que encauzar tu camino, coger las riendas de tu carrera discográfica individual y esto quedará para siempre. Al final lo que nos llevamos de aquí es una gran familia y una unión muy fuerte. Vivimos un sueño y ahora hay que dejar paso a otra generación y sobre todo apoyarles y que disfruten lo máximo posible de esta experiencia que es única y repetible. ¿Es que te va a costar verlos? No creo que me cueste verlos. Sí que voy a llorar mucho, pero lloraré también de emoción porque supongo que será muy heavy ver desde el sofá de tu casa que tú ya viviste eso, ¿no? Pero con, por supuesto, positivo todo. Muchas gracias Miriam y estamos atentos a todas esas novedades que nos tienes que contar. Muchas gracias. Gracias. Por este saludo Bienvenidos a dos. Realizamos con sollen Sentbau Precisamos Especializarte Chris Adelar